Muy buenas y bienvenidos un día más honrado con Shirato y hoy nos vamos a una galaxia muy, muy lejana para continuar la historia de Star Wars Cotor, caballeros de la Antigua República 2 y los caballeros Sith, donde vamos a ver que nos depara hoy el futuro, si somos Sith, si somos Yedis, obviamente somos Sith, ya lo sabéis, que va al lado oscuro y sin más dirección, recordaros que estos son los skates del canal morado, en nuestro video. Pues nada, vamos para allá a hacer las carreras y ahora ya hasta que no las consigamos hacer, no nos vamos, como la otra vez. Lo que pasa es que la otra vez no tenía que convencerlo, creo recordar que no tenía que convencerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segunda carrera ganada, vale Ah, no, no me jodas Que hay que hacer varias Vale, ya me voy F5 Quiero correr Ya puedo competir 47-11 45-11 47-11 50-13 50-13 Dios, que no hay forma de esquivar esa bala Y encima está No, 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 no No, 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 no Bueno, perfecto, anda, que empiezo bien Esto no me va a salir más en la puta vida No, 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 no 43-04, lo hemos hecho en 40 segundos O sea, se puede hacer, se puede hacer No, 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 no No, ya está, ya la hemos cagado Si, 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 si Venga, que sí que lo podemos hacer, coño, si lo hemos hecho en 40 segundos. Venga, que sí que lo podemos hacer. Venga, a la que toque una bomba ya no hay forma de hacerlo. Venga, que sí que lo podemos hacer. Es aleatorio el tiempo que tiene la tía porque ahora ha puesto 43. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estuviéramos ya en 45 segundos ahí? Venga, venga, venga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llevamos tres carreras, o sea... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Puedo hacer una carrera más antes de perder dinero! ¡Gracias! 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 Una pequeña pausa de publicidad Si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Instagram y todo esto Dadle a Follow Y seguid entreteniéndoos ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muangle! Clickいます spuc staan En el ¡Mierda! No, que no tengo que... Estoy perdiendo todas las carreras ahora, tío. Que lo he hecho antes en 40 segundos, y ahora tengo que hacerlo en 43 y no tengo cojones hacerlas. ¡Mierda! Último try, si no, seguimos haciendo misiones y luego volvemos. No, porque ya me estoy poniendo dos nervios y estoy... ...y estoy... Estoy pilotando cada vez peor. No me jodas, tío, por medio segundo. Ya volveremos luego, ala, sigamos, no vamos a estar aquí toda la tarde haciendo carrerita de los cojones. Por el reconocimiento y la gloria. La gloria por sí sola es una recompensa vacía, pero la fama y la duvación pueden ser una base para sustentar el conflicto. Ligarano no se había conderón fuera un planeta conquistado. Seguro que la república salvó toda la galaxia estaba en guerra, ¿qué te hizo pensar que vuestro planeta se iba a librar? Pero ahora estoy bajo la presión de la república con todos sus recursos. Estoy más seguro que antes, si los Sith conquistaran la república, ¿qué esperanza habría para un planeta como el vosotros? ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No funciona! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!